Yo simplemente quiero ser breve porque estáis deseando ver las distintas obras cinematográficas que aquí nos convocan y quiero reiterar el apoyo de la Junta de Castilla y León a la industria del cine, a todo el sector audiovisual y reiterar que seguiremos apostando aún con más fuerza por este sector para la continuidad del festival y para el apoyo a toda la industria y a los magníficos profesionales que participáis en ella. Desde la Junta de Castilla y León tenemos varios proyectos que conservamos e impulsamos. Uno de ellos que es fundamental es el de la Filmoteca de Castilla y León, un proyecto que sirve tanto para conservar como para divulgar obras cinematográficas de nuestra tierra. De hecho la Filmoteca de Castilla y León es la que ha hecho posible la restauración digital del Filandón que es la obra de Echema Sarmiento que hoy va a ser premiada con la espiga de oro. No sé si había anticipado, vamos, ya se sabía. Y en cualquier caso también tenemos el proyecto Kercus, que es un proyecto con ayudas y apoyo a la filmación de cortometrajes y largometrajes y que vamos a seguir impulsando para que esta tierra sea una tierra de cine y de apoyo a esta industria. Y por último, y yo creo que lo más importante, es que vamos a dar un especial protagonismo a la Castilla y León Film Commission y perdón por el anglicismo, la Comisión de Cine de Castilla y León, para que se sigan trayendo y que sigan viniendo distintos rodajes a Castilla y León porque como hemos visto en el primer vídeo, es una tierra espectacular, llena de cultura, llena de diversidad en todos los aspectos, paisajística, histórica, cultural, en sus gentes, en su gastronomía. Y nosotros queremos aprovechar el enorme potencial que tiene la industria del cine para hacer de escaparate a todo lo bueno que tenemos en esta tierra. Simplemente quería daros las gracias a todos por vuestro magnífico trabajo, por venir a Valladolid cada año. Espero que sigáis viniendo y que esta siga siendo la tierra acogida para todos vosotros. Y aquí os esperaremos con los brazos abiertos. Gracias.